¡Suscríbete al canal! 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 pero no vamos a tener todavía todas las habilidades, entonces tendríamos que volver posteriormente una vez casi acabado el juego. Y eso ya fue lo que definitivamente me echó para atrás y dije, pues mira, voy a jugar al juego tranquilamente. Si encuentro algunas cartas, pues estupendo, pero no voy a ni siquiera a mirar dónde están ni a apuntármelas. Y bueno, mientras que comentaba esto, pues ya hemos obtenido la primera habilidad, que es este guante. Y con este guante, como veis, van a haber ciertos objetos del escenario que vamos a poder transferirle lo que es el color azul o el color rojo, según le dimos al disparador izquierdo o derecho de nuestro mando. Y básicamente ya nos va a indicar en qué se basa el juego. El juego se basa en tema de, podríamos decir, de las propiedades magnéticas o de los imanes, lo que es la atracción-repulsión. Si tenemos dos del mismo color, pues se atraerán. Si tenemos dos del distinto color, pues se repelerán. Y esto casi va a ser una constante para la resolución de todos los enigmas. Por ejemplo, aquí estáis viendo que a veces eso una vez nos beneficia y otra vez no. Por ejemplo, ahora al tocar estos escarabajos azules, como hay unas ondas gigantescas azules, lo que nos van a hacer es echarnos para atrás y sobre todo echarnos hacia donde están esos rayos mortales. El tema de morir no importa. Es un juego de corte actual, en el sentido de que no vamos a morir. Más que no vamos a morir, no tenemos contador de vidas. Simplemente empezaremos en lo que es al inicio de la habitación o en una zona más o menos cercana de donde hemos muerto. Y así rápidamente podremos volver a intentar. Aparte de objetos, también podemos hechizar o no, o magnetizar, mejor dicho, el tema de animales, como estáis viendo aquí. Y de hecho van a ser necesarios porque, como veis, algunos animales son más pequeños que nosotros y así van a poder colarse por agujeros por los que nosotros no pasamos y entonces pueden ayudarnos a lo que es traspasar. Entonces, por ejemplo, esta barra, como veis, de inicio, aunque es roja, estaba demasiado separado de los bloques azules y no había manera que llegara. Pero con ese bichito, al ser también rojo, pues rojo con rojo repudia lo que es la barra roja y entonces ya sí que sube lo suficiente como para que se enganche, se siente atraído por los dos bloques azules. Es mucho de pensar en esto. Incluso veis que nos podemos quedar pegados al techo, ¿no? Y al volverme yo azul, al tocar uno de estos enemigos, pues me siento atraído por el techo de color rojo que de hecho lo voy a repetir aquí. Eso sí, cuando nos sentimos, nos magnetizamos nosotros, gracias a unos dos bichitos, como veis, esa atracción, ese aura que tenemos es totalmente temporal. Bueno, aquí otro de los pergaminos estos o cartas que se pueden coger, como veis, algunas están bastante escondidos. Lo que pasa es que aquí, al volver a jugar, al volver a empezar, porque ya lo he dicho, cuando estaba pensándomelo si hacer todos los rollos, todos los pergaminos o no, pues un poquito más después de este jefe, pues cuando decidí pasar del tema y volver a empezar. Y claro, hay algunos, pues me lo sabía. Bueno, pues tenemos el primer jefe, entonces hay que volver, hay que tener mucho cuidado con estas cajas. Es bastante curioso el juego en el tema de las físicas, porque vais a ver que es como que hay entidades o objetos independientes que luego interactúan entre sí, como estamos viendo estas cajas. Ahí tienes cuidado porque a veces pueden venirse, normalmente es fácil pasar por encima de las cajas, pero de vez en cuando se pueden venir tres o cuatro, que la verdad es que se pueden poner bastante complicado el tener que saltarlas por encima. ¿Cómo me paso yo este primer jefe? Pues bueno, como veis, lo que tenemos que hacer es, lo que os decía, magnetizar una caja azul para que él la absorba y se la coma, por así decirlo, es una manera de irlo derrotando, puesto que la tercera caja que se come se volverá así un poco loco. Aquí estamos, la tercera, explotará en la boca, se recalienta un poco y escupe este fuego, que va a ser por toda la parte central de la cinta transportadora. Entonces, pues, bueno, nos ponemos a la izquierda del todo o a la derecha del todo. Yo simplemente me ponía a la izquierda del todo, pues simplemente porque estaba más acostumbrado a jugar ahí. Pero también hasta la derecha del todo se podría hacer. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, aquí han bajado un montón de cajas seguidas y casi no me ha dado tiempo a saltarlas todas. Aquí igual, entre el impulso de la cinta y que a veces se pueden poner un par de cajas molestarte, pues te pueden rápidamente llevar a la derecha y perder. Esto habrá que repetirlo varias veces, hasta que finalmente ya he derrotado, se cierra el fuego de la derecha. También podríamos volver por la izquierda, si quisiéramos volver por donde hemos pasado. Pero aquí lo habitual es siempre avanzar hacia delante, si no nos importa el tema de los pergaminos. Vamos a estar aquí ya a punto de coger la segunda habilidad, que como veis ahí nos dice que se activa con el cuadrado, el botón cuadrado, y lo que va a hacer es esa especie de dash ultrasonico, que incluso va a hacer que atravesemos paredes, o en este caso jaulas. En este caso va a ser necesario para evitar a esos enemigos, y también para atravesar paredes, barrotes, lo que son objetos, limitaciones físicas, aunque no va a servir para todo, si van a servir para la gran mayoría. Aquí no va a servir para eso, para atravesar las jaulas, las verjas. Cuidado con el enemigo, que habrá que saltarlo, para que no nos pille. Al igual que el salto, lo que es la distancia de este salto relámpago es fijada, no podemos variarla según el tiempo o la presión que le demos al botón. Siempre va a ser así, siempre va a ser la misma. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos pasaremos de más, y entonces lo que habrá que hacer, al igual que el salto, es realizar esta acción desde más atrás, para que luego lo que es la zona de aterrizaje, la zona de finalización, sea adecuada. Por aquí hay otro pergamino, pero lo que pasa es que está un poco complicado de ver, por el tema de que no tenemos luz. La única luz que tenemos son estas especies de luciérnagas que nos acompañan, pero como veis no van a la misma velocidad que nosotros. Entonces, pues, si intentamos ser rápidos, pues, como que no vamos a poder seguirlas, no nos van a poder seguir. Y hace poder estar la cosa un poco a oscuras. Pero bueno, simplemente me acordaba que ahí había un pergamino. Lo he dicho, porque es que hay que llegar con un número fijo de pergaminos, y como no me acordaba exactamente, pues, preferiría que sobrasen antes de que luego me faltasen. Ahí tenemos la combinación, que es la flor, esta que nos da el magnetismo a nosotros temporalmente, con luego también bloques o suelos, que entonces, eso es lo que una vez va buscando la repulsión, otra vez la atracción. Hay que decir que, creo que ha salido ya en algún dibujo, o lo saldrá, que, mira, por ejemplo, este pergamino creo que ahora no se puede coger, porque ahora necesitaríamos nosotros tener el magnetismo rojo, no, el azul, para que nos repeliese el suelo y poder llegar hasta donde está ese pergamino. Entonces, yo creo que esto ahora mismo no se podría hacer, la única manera de hacerlo tendría que ser luego cuando ya tengamos todos los poderes. Y bueno, lo que os decía, el tema de qué objetos se pueden magnetizar, o de un color o de otro, eso lo vamos a aprender rápidamente, puesto que tiene todo la misma forma, esta forma así, especie de dorada, que estáis viendo. En cambio, vamos a ver otras que son muy parecidas, pero están llenas de X, por así decirlo, que sí que están magnetizadas, pero que no se van a poder cambiar. Entonces, tenemos esos dos objetos, o bueno, incluso tres, si queremos también hacer mención de las partes que no se pueden cambiar, ¿no? Tendríamos entonces las que podemos magnetizar a nuestro gusto, a verde u a rojo, las que ya están magnetizadas y no se pueden cambiar, y simplemente las que no se pueden magnetizar de ninguna manera. Aquí esta parte, como veis, lo que es el escenario, mediante fondos, dibujos, dibujos, o grabados, pues intenta mucho enseñarnos lo que es cada vez nuevas habilidades o nuevos movimientos. Hay, por ejemplo, el tema de combinar el salto con el movimiento este rápido. También vamos a obtener esta especie de interruptores, que por lo general nos van a ayudar en el sentido de que van a hacer desaparecer rayos o cosas así. Aquí la idea es ahí pegarse a la parte de esa roja. y luego irse hasta la pared para luego magnetizarnos y expulsarnos. La verdad es que había momentos, sobre todo al principio del juego, que no sabía decidir si quería una cosa roja o azul, o si yo tenía que volverme rojo o azul. Puede ser un poco confuso a veces, porque una PC es, si ya es azul, necesitas ser azul para sentirte, por así decirlo, repudiado, o que te impulse, como estáis viendo aquí, y otra vez es al revés, tiene que ser uno rojo, porque también va a depender no solo del color que nosotros queramos, sino que está representando ese color. Porque una vez, como veis ahí, son ondas de impulso, y otras veces van a ser elementos estáticos que lo que hace es atraer, si son del mismo color, no, atraer si son del distinto color y repeler en el contrario. Vale, el tema del mapa es también un elemento muy importante, pero bueno, lo voy a explicar luego, porque esto sí que tiene su gracia, porque de vez en cuando vamos a encontrar estos teatros a lo largo del castillo este que estamos explorando y van a intentar contarnos un poco la historia, o al menos lo que creo yo, ¿no? Entonces, pues aquí creo que dice, que más o menos dice que es un, al menos como yo lo he interpretado, que había un reino, que vivía tranquilo, pero, que era molestado por enemigos vecinos, y aquí el rey tenía un amigo que era el alquimista, que le da un arma especial, un arma muy potente, y fijar con ese arma, pues incluso solo con, casi que intimida a los enemigos. Incluso ese arma se convierte en una corona mágica. Incluso se está viendo, ¿no? Que el rey lleva como lo que es el color predominante, que es el rojo, mientras que su amigo, el alquimista, el mago, era un color azul. Bueno, ¿por qué tanta vuelta? Es porque realmente el tema del menú que lleva el mapa y las cartas que llevas, la verdad es que me costó un montón entender cómo funcionaba. Al final es que simplemente es que funciona como es un, con el touchpad del, del mando. Pero es que, no sé, lo vi bastante complicado de que funcionase. Y bueno, el mapa, que de hecho, esto por así se debe decirlo, es como la parte central del castillo, que poco a poco se van a ir abriendo ventanas a la izquierda y a la derecha y un poco nos sirve como de guía central de por dónde vamos. La idea, básicamente, va a ser subir del todo. Pero claro, en el principio no vamos a poder subir mucho, vamos a tener que hacer, realizar distintas cosas para cada vez poder ir subiendo más. De hecho, al principio, si intentamos subir más, vamos a ver que hay una especie de barrera que nos impide subir más un puente, no un mecanismo. Aquí la verdad es que no sepa qué hace falta ahí la izquierda. Supongo que será varias maneras de... También normalmente los puzles pueden tener varias soluciones, sobre todo si es cuestión de encontrar la salida. Y esta parte central, lo he dicho, normalmente la manera de ir subiendo o ir progresando el juego es ir a la izquierda, de esa manera vamos a encontrar o una manera para quitar ese mecanismo y luego poder subir más por la propia parte central o simplemente encontrar una salida hacia la derecha para luego volver a esa parte central pero más alto y luego poder pasar a la derecha como lo que está pasando aquí. ¿Veis? Ahora podemos subir a las enredaderas y ahí a la derecha incluso podríamos llegar a los bases aquí. Creo que primero subí a la izquierda para volver al verlo del teatro. El rey avisa que ahora lo que quiere es conquistar aprovechando que tiene esta nueva arma tan poderosa y su amigo le está diciendo que no hombre esta arma era solo para defendernos. no busques más guerra y hay un poco que su amistad se rompe incluso como que hay dos bandos ¿no? Ahí sí que se ve claramente diferenciado lo que es el lado rojo y el lado azul. El lado rojo va a la guerra buscando la gloria mientras que el lado azul sí cae en casa y lo único que está intentando es progresar hacer el castillo cada vez más grande se centra en sus inventos y mientras el rey pues está perdiendo a todo su ejército debido a esta guerra. Parece que incluso consigue ganar pero a costa de perder a todos sus soldados. y bueno el juego más o menos es lineal porque lo dicho existe como esa parte central que se ve en el mapa y que más o menos tenemos que ir o a izquierda o a derecha y cada vez subiendo más lo que pasa es que la manera de hacer eso no es estrictamente lineal sino que una vez se puede tomar mejor un camino o a veces hay dos caminos que llegan al mismo sitio y de esa manera pues nos da un poco de margen para no nos quedemos atascados siempre buscando la misma manera. Veis aquí lo que os decía ahora realmente hay que ir a la derecha y cada vez que entremos en una de nueva ya sea en la de la izquierda o en la de la derecha pues nada más entrar normalmente va a haber un nuevo desafío una nueva habitación pues en la que vamos a tener que usar las habilidades que tengamos en ese momento para poder ir avanzando. en este caso como veis también es algo con bastante habilidad y que hay que hacerlo bastante rápido para que no nos pillen esos bloques que van de un lado a otro dependiendo de cuando son atraídos o no por esas ondas entonces hay que aprender un poco en qué momentos hay que moverse el juego yo le diría que no es muy difícil evidentemente todo lo que vais a ver en este vídeo está bastante recortado hay muchas muertes incluso momentos en los que me perdía y gastaba bastante tiempo en en buscar hacia dónde ir pero teniendo un poco más o menos idea de o sea no perdiéndose mucho y teniendo un sin ser muy hábil ¿no? con unas cosas normal pues vamos a el juego no se debería hacer muy largo digamos en 3-4 horas debería ser ya bastante asequible sí que es verdad que hay algunas peleas hay muy pocos jefes finales de hecho creo que son 4 o así pero algunos se pueden se pueden atravesar bastante al menos a mí por ejemplo los dos últimos se atravesaron bastante pero porque no no conseguía hacer que no conseguía que mi personaje hiciera todo lo que yo quisiese por así decirlo ¿no? como que había momentos en que el control no es que me fallara pero que no 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 me dejaba a mí que se realizase a la velocidad más o menos que yo lo pensaba como que me respondía un poco lento sobre todo con el tercero el cuarto sí que es más habilidad y reintentarlo varias veces hasta que más o menos entendamos el patrón y sepamos cómo afrontarnos a él bueno pues seguimos aquí subiendo lo he dicho aunque parezca esto un poco laberíntico si fuésemos poniendo el mapa rápidamente sabríamos por dónde hay que mirar por ejemplo había otro pergamino pero que no podemos coger por aquí porque por aquí o al menos creo ese de hecho no lo cojo porque por aquí no veo la manera de llegar hasta él entonces vamos a subir por este árbol en la copa de este árbol creo que está ya el segundo jefe pero antes antes de llegar al jefe por aquí esta especie de columnas que hay enganchadas va a haber otro pergamino que me acordaba la verdad es que es un poco complicado de coger bueno eso es algo también que se me había olvidado comentar está lo típico bueno no creo que el sonic fuera el primero que lo hiciese pero es el que me es más representativo que es que cuando estás quieto y le das abajo mantienes pulsado abajo pues te va a hacer una pequeña panorámica de lo que hay justo debajo tuya y de la misma manera si le das arriba porque esta característica lo tenía el sonic y era donde ya lo digo seguramente no sería el primer juego que hiciese pero si en el que yo más noté eso porque era muy necesario para ver que plataformas había abajo o arriba o que manera sabía de poder seguir avanzando para hasta llegar a donde tú quisieses cuando muchas de las cosas no se veían en pantalla veis normalmente también aquí en el mapa te dice las conexiones que hay con otras habitaciones mediante esas líneas blancas y también eso te puede ayudar para saber dónde están las salidas o dónde está el progreso porque eso va en el mapa actual en la habitación que estés actualmente te lo va a marcar con líneas a zonas donde no hay recuadros o sea a zonas donde hay zonas en las que tú todavía no has llegado bueno lo que os decía en la copa del árbol está el segundo jefe esta especie de pajarraco metálico que es curioso y una de las cosas que me gusta mucho que al principio los jefes sobre todo a partir de ahora se vuelve muy complicado al inicio porque no sabemos bien qué hay que hacer con ellos aquí fijaros que es tan curioso como saltar dentro de lo que es en su interior activárselo y entonces le caerá un rayo rápidamente saldremos porque ahora es cuando tendremos que defendernos nos lanzará primero una especie de onda vital en la que tendremos que evitarla con nuestro dash luego también nos mandará los hijitos más rayos los hijitos hay que tener cuidado porque van a romper los puentes que hay entre las piedras y bueno y luego el patrón pues se repetirá muchas veces algunas veces es un poco más difícil otras veces un poco más rápido siempre intentando dar un poco de dificultad ahora por ejemplo lo va a lanzar a dos hijitos y bueno como veis los hijitos no hacen falta que no necesitan el puente de madera entonces lo que podemos hacer es volverlo a llevar a los extremos para que así solo rompan los mínimos puentes de madera que así no sea mucho más sencillo poder ir de una plataforma a otra con menos riesgo ¿no? de hecho cuando el orden no cambia entonces yo aquí intentaba ya sabía cuando iba a lanzar a los hijos que como veis cada vez va a ser uno más si ya estás preparado pues eso puedes evitar que rompan más puentes de los necesarios y finalmente pues al el tercer bueno sí el tercer sería el cuarto rayo pues ya ya muere directamente los jefes no nos van a dar nada pero sí que nos van a dar por así decirlo acceso a nuevas zonas en este caso era a la izquierda lo que pasa que no la había visto no lo tenía muy claro por donde seguía porque estaba un poco escondido pero ya lo he dicho eso para saber por donde seguir nos va a ayudar mucho el mapa ahí finalmente veo la salida el problema del mapa es esto que a veces es de estas cosas raras y aquí vamos a tener una nueva habilidad la capucha que ya nos está diciendo que la usemos con L2 y R2 porque lo que vamos lo que hemos adquirido es el poder de magnetizarnos a nosotros mismos ya no vamos a depender de otros animalitos para que nos recubra ese aura y que nosotros mismos seamos parte de ese efecto magnético sino que ya lo podremos hacer a voluntad en este caso como veis pues dependiendo es que aquí lo que habrá que tener mucho en cuenta es la dirección de las ondas para saber si queremos ser repelidos o atraídos y ahí estáis viendo otro pergamino que por ejemplo ahí había una especie de barrera como veis esa columna tan grande o barrera era tan grande que no podíamos atravesarla mediante el salto este eléctrico y es de las cosas que os decía que hasta que no lleguemos al final o casi al final y tengamos todas las habilidades no vamos a poder ese por ejemplo no podríamos conseguirlo y eso fue de las razones que me echaban un poco para atrás para no ir a por los 36 pergaminos aunque sí que he de decir ya me adelanto un poco al final que aunque te termines el juego mientras que no te lo termines con 36 pergaminos vas a poder repetirlo o sea ¿qué quiere decir? que de hecho me pasó algo curioso porque cuando completé el juego no le había quitado la pausa la grabación y no se grabó entonces luego tuve que repetirlo pero bueno es eso lo terminas y luego si vuelves a entrar en el juego si vuelves a continuar la partida te vuelve a mandar justo antes del último enfrentamiento y lo que es el mapeado tiene la característica de que está todo abierto siempre al menos o sea mejor dicho las cosas las zonas se van abriendo pero nunca cerrando o sea que siempre es posible volver al punto de inicio o a la zona a cualquier zona del juego en el momento que quieras y ahí se ha visto brevemente en el mapa lo que os decía una gran columna vertical que aquí está que se va abriendo a izquierda a derecha incluso se van marcando las habitaciones que son de teatro o sea las que van contando la historia y así de manera rápida nos podremos localizar porque es algo que también me costaba un poco entender ¿no? ¿en qué parte del mapa estaba yo? al final eso es fácil porque es la habitación que está parpadeando el recuadro que está parpadeando y luego encontrar la salida lo dicho de una manera más o menos intuitiva nos dice por dónde hemos entrado y por dónde vamos a salir por ejemplo ahí nos está indicando que como veis tendremos que ir a la izquierda porque hay una desde la zona central hay una línea que indicaba hacia la izquierda pero no indicaba todavía un recuadro no lo completaba todavía un recuadro como diciendo que ahí va un acceso hacia la izquierda pero que esa habitación todavía no la hemos revisado no hemos entrado siquiera en ella y bueno aquí pues para para poder avanzar como veis ahora sí que no vamos a necesitar el magnetizarnos nosotros mismos de azul para atraernos ahí a a esa parte roja una vez que esté ya en posición cambiamos a rojo para repelernos y que nos expulse hacia el otro lado aquí hay esta especie de chatarra como veis a veces también los puzles o las soluciones a veces incluyen también factores externos que de hecho aquí no me terminó de funcionar porque hay que meter más basura la parte de arriba metí suficiente una poca pero no la suficiente lo bueno que tiene el juego es que y de hecho ahora no me deja meter más basura pero lo bueno que tiene el juego es que saliendo y entrando en las habitaciones pues los puzles todo la situación se resetea por completo y así podremos repetirlo de inicio ahora ya sí va a salir esta bola magnética bueno más que magnética eléctrica y hay que tener cuidado porque todo lo que va dejando por su por su trayecto lo va electrificando y eso nos mata lo dicho no tenemos tema de energía sino que directamente lo que nos toque pues nos matará hay que bajar antes de que baje eso veis ahí el mapa pues nos va indicando más o menos por la forma de la habitación por donde hemos entrado y por donde deberíamos salir pues no es aquí por donde deberíamos salir pero aquí había un un rollo que aquí pues jugando un poco con la física esta de repeler pues podemos hacer esta especie de vuelos raros la verdad es que el tema del juego se nota que se basa mucho en la física y que ahí supongo que habrán dedicado bastante horas de programación pero va a costarnos un poco acostumbrarnos a este modelo de hecho a mí sobre todo en los momentos más exigentes como los jefes finales sobre todo esos dos últimos que os decía o algunos puzzles un poco más al dedillo o más ajustados pues el tema de la de lo que es la física esta pues a veces no me terminaba de funcionar o yo no terminaba de entenderla que a veces como simplemente cambiándome un paso o medio paso pues lo que es la fuerza me atraía o directamente pasaba de mí cosas así pero bueno al final lo dicho es también un poco acostumbrarse y sobre todo no desesperarse porque lo he dicho tenemos vidas infinitas y aparte lo que es el punto de reaparición no suele ser muy lejos bueno tenemos aquí un nuevo elemento que son esta especie de robots que como veis han salido un bichito de su cabeza y entonces aquí el puzzle va a consistir y de nuevo tenemos otro bichito el puzzle va a consistir en que el otro robot el que estaba a la izquierda que estaba sin nada pues dentro del caiga un bichito de hecho aquí es cuando me estoy entendiéndolo la idea de todos los puzzles es que al final de una manera o de otra no te quedes bloqueado bueno a las malas siempre podrías dejarte matar para que se reiniciase o salir y entrar pero normalmente lo he dicho entonces por ejemplo en este caso este animalito que tengo que meter ahí en el robot de la izquierda pues si no lo guiamos bien o si le empujamos incluso como veis lo podemos matar y una vez que muera pues lo que hará es volver a salir otro de esta manera ahora sí que voy a poder guiarlo ahora una vez que ya sé donde es la de cuál es la idea y a dónde hay que enviarlo entonces mediante estos puentes que se pueden ir alargando o o contrayendo pues lo voy dirigiendo y ahora sí que va a entrar en la cabeza de este otro robot va a hacer que se mueva porque la idea es que tengo que atravesar todo ese lago o de lava y para eso te voy a tener que ir montado en su cabeza esta parte final que por mis propios medios no podría haberlo hecho y ahí incluso nos hace un último favor y hace que esa esa barrera al convertir eso en azul pues hace repeler esa barrera y ya nos franquea el paso hacia la siguiente la siguiente zona vuelven a estar estas de las cintas correderas con ahora el gran problema que estos cubos de fuego pues nos matan entonces hay que a la hora de subir a este ascensor pues hay que hacerlo justo en el momento adecuado veis ahí me está diciendo que por dónde está siendo la salida y más o menos me dibuja como es una forma muy básica de lo que es la habitación o el área en el que he entrado primer intento no ha sido no ha sido bueno y lo bueno que tiene el juego o la facilidad que da es que incluso dentro de una misma zona hay como varios varios puntos de salvado o varios puntos de de resurrección veis aquí ya aunque he muerto he vuelto a morir aquí en la planta esta pues esta cinta transportadora pues no no me manda al principio el todo aquí no lo he terminado de hacer bien puesto que hay que ir por arriba ahí vemos un interruptor pero el conducto para llegar hasta ahí es muy muy bajo muy pequeño por lo tanto vamos a necesitar de amiguitos que nos ayuden bueno seguramente ese interruptor era para coger algún seguramente sería para algún pergamino porque estoy viendo que sigue para adelante volvemos a tener estos bichitos que la idea es magnetizarlos para nuestros intereses porque por aquí por abajo no podemos hacer nada entonces hay que ir por arriba pero incluso yendo por arriba tenemos nuestro camino cortado como estáis viendo ahí esa especie de toro esa estatua de toro no podemos ir más hacia la derecha entonces aquí la solución va a ser ayudarnos de de uno de estos bichos bola lo que pasa es que hay que ponerlos en un sitio adecuado para que nos ayuden para que luego se muevan ahí he conseguido subir uno pero se quedaba quieto primero lo volvemos azul para que las ondas lo suban para arriba subimos nosotros también pero luego tenemos que hacer que se siga moviendo y eso es lo complicado o al menos lo que me estaba complicando aquí así que al final opto por subir unos cuantos la idea también es un poco así empujarlos como estáis viendo mientras que van subiendo porque el objetivo es meterlos ahí dentro donde estáis viendo ahí para que como estáis viendo ahí de hecho ya más o menos podéis intuir cuál es la solución que una vez que se está moviendo por esa parte de arriba pues nosotros nos podemos pegar a ellos usando el color contrario lo que pasa es que este se me ha escapado entonces ahora voy a tener que esperar a que de toda la vuelta para volver a intentarlo también como veis hay dibujos en la zona en la que estamos pues a veces también hay dibujos para un poco situarnos pues de hecho aquí hemos visto una estatua de un toro pues ahí en el mapa nos lo ha dibujado como un toro esta habitación ahí viene ya por fin así que me pongo de rojo ahora y entonces me quedaré pegado a él siempre que esté a una distancia cercana claro por eso esto hay que hacerlo poquito a poco sin prisa a su mismo paso para poder llegar al otro lado la salida está a la derecha pues nada como dejarnos caer y aquí tendríamos el mismo caso pues por lo que os decía antes que el mapeado las áreas siempre están pensadas para que puedas ir a una dirección y a la otra por si luego quieres volver volvemos a la zona central así que por aquí a la derecha para continuar de hecho ahí ya también se está viendo que unos pasos más arriba va a estar la salida para volver a esta a esta parte central ahora toca un momento de habilidad puesto que vamos a sentirnos atraídos por la onda esta y tenemos que evitar esos rayos tenemos que evitar acercarnos a las paredes por eso os decía que el juego intenta jugar mucho lo que es tanto con habilidad como con adivinar las soluciones lo que es el razonamiento normalmente suele ser una mezcla de uno y otro aunque quizás más de pensando casi que requiere más de nosotros que lo que son las habilidades las habilidades al final no suelen ser muy exigentes al menos en la parte esta de de ir progresando por el mapeado los jefes finales sí que pueden ser un poco más complicados aquí también me llevo un poco de tiempo porque no no terminaba de entender cuál era la solución entendía que había que hacer esto pero no entendía el porqué había que mover esa parte inferior pero no terminaba de entender el porqué era necesario cuando son pequeñas pantallas pues rápidamente se sabe más la solución pero cuando son ya pantallas más grandes con bastante scroll bastante desplazamiento pues puede costar un poco más sobre todo por tener en la mente intentar retener todas las posibles opciones que hay que ya me estaba dando me estaba dando cuenta que eso debía subir pero quizás no tanto porque ahí estaba habiendo una barra roja que 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 se podía mover y así limitar todo lo que sube esta parte inferior de hecho creo que es lo que voy a hacer ahora primero lo ponemos en rojo para que se quite eso lo volvemos a azul volvemos a ponerlo en azul y como veis ahora esa barra se quedará ahí en medio y entonces esa estructura que había abajo pues no podrá subir tanto entonces ya sí que nos dará una mayor visualización de lo que hay que hacer aquí todavía estaba tanteando a ver si hacía falta esto esta barra horizontal llevarla a la derecha del todo pero realmente no luego ya me di cuenta que aparte de que no es posible no va por ahí el tema esa barra horizontal está ya en su sitio ahora habrá que mover esto y ahora como veis no ha subido tanto lo que pasa es que aquí también me tardé un poco en entender qué es lo que había que hacer hasta que finalmente pues dije pues será cuestión de entrar ahí dentro de esa jaula mediante el uso del salto relámpago con todas las ocasiones vamos a ver que tenemos que hacer movimientos rápidos como este de hacer el salto y a la vez magnetizarnos para repelernos antes de tocar un elemento dañino el juego en sí no tiene tiempo podemos tomárnoslo con calma estudiar un poco la situación pero tampoco es necesario aunque lo he dicho nos va a dejar realizar todos los intentos que queramos nuevamente un robot por lo tanto se nos antoja que la solución pasa porque uno de esos bichitos dentro de su cabeza como ha sido avance lo suyo para que luego esa especie de robot araña pues siga su camino y active lo necesario para poder salir con un poco de dificultades por el tema ya os digo a veces la física hace cosas raras de este juego como el que no se queda bien el personaje pero bueno fácil solución y ahora aquí pues tenemos este interruptor que cruza los rayos por lo tanto aquí sí que va a requerir un poco de nuestra habilidad y hacerlo de manera rápida lo he dicho no es que lo haya conseguido la segunda sino que todos los intentos infructuosos pues están eliminados para que el vídeo sea un poco más ágil esta parte bueno no es esta creo que sí que es esta sí esta es esta la verdad es que me llevo bastante porque es curioso porque aquí hay que de los sitios que no sé si lo hicieron así a posta o se les pasó pero en el que hay que hacer de los pocos sitios que entiendo yo que hay que hacer como 3 o 4 o incluso 5 acciones y no hay punto de guardado entre medias aquí si no hacías toda la resolución del puzzle de una vez pues tenías que volver a empezar ahora para saltar con mucho impulso lo que tenemos que hacer es pues ponernos justo donde está donde cambia el ángulo ahí efectivamente y con un poquito de impulso pues vamos saltando de una plataforma a otra y ganando a altura estaba costando un poco entenderlo lo dicho aunque a veces el juego el control de nuestro personaje puede ser un poco complicadete realmente lo único complicado es el último salto este de aquí puesto que tenemos el techo encima y entonces hay que calcular un poco mejor el ángulo y luego cuando hacer el salto relámpago después de varios intentos lo conseguimos y bueno no realmente quedan todavía tres jefes finales me equivocaba antes diciendo que que habían cuatro y que el otro último eran los más difíciles no quedan todavía tres y para mí este es uno de los más difíciles el jefe este de los guardias que bueno primero nos perseguirá entonces hay que darle un poco de esquinazo hasta que se meta ahí dentro en la parte de abajo se protegerá entonces como estáis viendo con dos barreras con dos puertas y en la parte de arriba pues se abrirán interruptores que os saltaremos sobre ellos sobre los tres y así se le abrirán las barreras y ahora bueno lo que tenemos que hacer es que uno de esos disparos le dé a él y luego se va a repetir este patrón el primer y segundo patrón más o menos son fáciles porque como estáis viendo él solo va a disparar de un color y de esa manera nosotros vamos a poder repeler más o menos esos rayos poniendo nosotros del mismo color lo que pasa es que a veces si los rayos están muy cerca no va a dar tiempo suficiente como para que se repela entonces ahora será azul rápidamente cambiamos este segundo patrón es un poco más complicado porque como veis también hay enemigos que nos van obligatoriamente a cambiar a rojo pero bueno este lo he dicho aquí como ya llevaba yo o a lo mejor 20 o 30 intentos pues ya me salía bastante rápido sobre todo el tema de pulsar los interruptores como estáis viendo conforme él se pone en la parte central a veces cuesta que baje y que pase por esa parte central a veces si queremos ser demasiado rápidos pues se nos escapa pero como veis aquí rápidamente yo ya sé saltar pero todo eso es crucial tenerlo aquí para este tercer y último patrón como veis aquí ya mezcla todo las arañitas estas si nos quedamos arriba pues es muy complicado porque tarde o temprano nos van a hacer cambiar de color y seguramente va a ser al que no queremos o sea porque fijaros que si por error nos ponemos el contrario lo que vamos a hacer es atraer los rayos que nos está disparando y bueno y al final con bastante ya digo con bastante insistencia y bastantes reintentos pues conseguimos derrotarlo quedamos aquí al centro y tenemos un nuevo episodio de la historia recordemos que el rey se había ido a la guerra y aquí pues le echa la culpa a su amigo el alquimista y de hecho aquí también se está viendo al jefe de la guardia al que acabamos de derrotar incluso están quemando un muñeco del alquimista este de su anterior amigo y ahora vuelven al castillo y casi sin decir hola se empiezan a cargar a todos los a todos los compañeros del alquimista incluso queman la la torre que tanto les había costado hacer un poco que le echa la culpa al rey al alquimista de su derrota no solo eso sino que incluso lo asesina le hace culpable del fracaso de su invasión cuando fue su ambición desmedida e innecesaria el culpable seguimos subiendo por la parte central ahora aunque parezca que pudiésemos subir eternamente porque podemos convertirnos en azul al final lo dicho habría una especie de techo o más bien un puente que nos chocaríamos con nuestra cabeza con él y no nos dejaría ir subiendo por eso tenemos que ir metiéndonos en estas habitaciones laterales y bueno como anteriormente el juego siempre intenta innovar un poco o al menos que cada área sea un poco diferente a la anterior y ahora lo curioso que es esto que ahora nos vamos a meter en esta especie de ruedas de hámster se podrían decir tenemos que meternos dentro y luego ir moviéndonos corriendo de un lado a otro para ir moviendo lo que es la inercia para que esta rueda pues pueda ir avanzando hace falta la suficiente velocidad como para que pase estas cosas o también magnetizarnos nosotros para ayudar en el impulso se va a resolver mucho por el tema de llevar el impulso y cambiar lo que es nuestro magnético o nuestro color en el momento adecuado incluso vemos que con esta mecánica de la rueda de ratón o rueda de hámster pues intenta hacerlo de manera diferente aquí por ejemplo ahora queremos el azul para dependiendo unas veces el azul para atraernos otras veces para repeler juega mucho con eso el juego y a veces repeler en el suelo para pegarnos al techo o al revés es una zona más bien de quizás perder un poco de tiempo en los reintentos que lo que es en la dificultad en pasársela porque ahí de hecho ni siquiera sé si se puede uno morir nuevamente llegamos a una zona de lámparas gigantes de techo y eso ya nos da una indicación de que seguramente hay que ir por arriba cambiando el color de estos bloques hacemos que se atraigan o se alejen y así conseguimos que que se balanceen podemos hacer zoom en las tarjetas más que nada lo hice para ver si contaban algo más de la historia y en este teatro creo que ya no cuentan nada simplemente es como la finalización ahí se queda mirando pero al menos me quedé un buen rato y no no hubo ningún cambio ya no contaban nada más nada más no no Así que pasamos ya a la derecha. ¿Veis? Ahí lo que decía. Si intentamos subir del todo, pues al final vamos a encontrar esa especie de barreras que no nos van a dejar subir más hasta que completemos el área correspondiente lateral, ya sea el izquierdo o el derecho. Y como no tenía claro cómo empezar este puzzle, pues dije a ver si me he equivocado, pero no. Estoy en el sitio correcto. Lo que pasa es que hay que hacer que este muñequito pueda ir. Para eso lo que tenemos que hacer es quitarle esos cuadrados. Así que desde abajo nos ponemos del mismo color para que se repelan y así suba hasta arriba que los atrae, el de distinto color. Y ahora este sí que va a poder llegar hasta el final y mantar este bloque. A ver si es del mismo color, pues subirá. Ahí se ha quedado un poco turbulato. Pero bueno, un poco de paciencia. Y ahora podremos hacer que pase a la siguiente zona. Ahora ya sí. Ahora he podido entrar en esa especie de jaula. Y con eso he podido bajar y seguir mi camino. Ahora vamos a poder manejar esa pelota de ahí abajo para que se mueva y nosotros también impulsarnos con ella. Aquí es donde decía que quizás se puede notar mucho el tema de cómo la física cambia dependiendo de si estamos un pasito a un lado, otro pasito a otro. Que quizás es muy variable a muy pequeñas variaciones. Pero lo dicho, muchas veces es cuestión de intentarlo hasta que funcione. Esta parte también tiene su miga. ¿Qué hay que hacer? Aquí hay que realizar acciones en el sitio exacto. O al menos me costó bastante. También hay un pergamino por ahí, creo. No sé si lo voy a coger, creo que no. De hecho ahí estoy dudando para saber cuál es la solución. Pero bueno, sabiendo que es hacia la izquierda. A veces también es probar con las opciones que hay. Ahora lo suyo es volverse a azul porque por un lado me va a atraer el techo y por otro lado me va a repudiar el suelo electrificado. Y ahí, de hecho, una vez pulso el interruptor ya se ha visto ahí como la barrera, esa que estaba tapando la zona central como se metía en esa zona. Y bueno, este es uno de los pergaminos más curiosos. No sé si aquí ya está el último intento, que creo que sí. Pero vamos, aquí sí que os va a llevar tiempo si queréis conseguir ese pergamino. Además tiene una condición bastante curiosa, que de hecho creo que la grabé aquí porque este no es el primer intento en el que consigo el pergamino, pero sí es el primer intento que llegó arriba, creo. Y de hecho esto es de lo poco que recordaba del juego cuando lo jugué en su momento, hace ya bastantes años, en la PS Vita lo jugué. Y esto era de lo que más me acordaba, esta subida, porque aquí se pueden pasar un buen rato si queréis conseguir ese pergamino. Va a llevar bastantes horas. ¿Por qué? Porque además tiene la cosa de que si llegas casi arriba del todo, se activa esto, se activa el checkpoint, el punto de salvado de arriba. Entonces ya no podéis repetirlo. Si queréis repetirlo, vais a tener que bajar, de la misma manera que habéis subido, bajar. Y claro, bajar es, no voy a decir que es más complicado que subir, pero por lo tanto es diferente. Entonces, todo lo que habéis aprendido en la subida, tras varios intentos, como que momentáneamente lo tenéis que olvidar para aprender cómo es bajar. Y bueno, dado que me pasó el tema este, pues os lo enseño. Pero lo suyo sería que si tenéis claro que no vais a llegar al pergamino, lo mejor es morirse antes de llegar a la parte de arriba. Porque lo he dicho, si llegáis a la parte de arriba y se os escapa el pergamino, luego al morir, o al reiniciar, empezaréis ya desde arriba, ya no empezaréis desde aquí abajo. Y ese pergamino, como hemos visto, inicialmente va muy lentito, pero luego va cogiendo velocidad. O sea que nosotros, ahora cuando veáis el intento bueno, vais a ver que no podemos detenernos mucho. Aquí todavía no lo tenía claro. Y muy importante, entrar aquí en la habitación para ahora que el punto de guardado sea abajo. Y lo dicho, aquí conviene que esta parte del inicio, pues hacerla bastante rápida para ganar ventaja con respecto al pergamino. Porque lo he dicho, el pergamino empieza a subir con una velocidad muy lenta, pero poco a poco va cogiendo velocidad. Es mejor nosotros hacerlo rápido y quedarnos aquí esperándolo. Y aquí casi que se me escapa, eh. No sé si hay una manera de coger ese pergamino sin tener que saltar de un lado a otro. O sea, quedándote simplemente al borde de la plataforma es posible. Pero dado que cuesta tanto y que si se te escapa luego tienes que volver a hacer todo el camino inverso para repetir, pues casi que os recomendaría hacer lo que he hecho yo. Arriesgaros a saltar al otro lado para coger el pergamino mientras que cruza. Y si luego no podéis volver, porque hay la zona para volver, como habéis visto, muy complicada y a veces no coge bien el salto, pues mejor morir después, pero habernos asegurado coger el pergamino. El color equivocado, eso también me solía pasar mucho. No solo a veces que no sabía que había que hacer, sino que aunque supiera lo que había que hacer, luego le daba al botón equivocado. Y entonces conseguía el efecto totalmente contrario. Y lo suyo es cambiar de color en el momento adecuado y no de ir con la tecla. Ahora ya se me da un poco mejor. Por ahí volvería. Así que lo que me interesa es pasar a la izquierda. Y ahora estoy arriba ya del todo. Esa parte central. Ya nos estamos acercando al final. Aquí vemos al amigo asesinado. Incluso con la espada todavía clavada. Lo que parece que era su laboratorio. Me parece que estamos en el tejado. O la parte alta. O la parte alta. Y aquí nos espera ya la última habilidad. Este es el rayo, que sirve de disparo. Con ese rayo, por ejemplo, podremos ahora ya romper esta especie de paredes. Y aparte este rayo también se puede dirigir, si no recuerdo mal. Bueno, aquí justo antes de este enfrentamiento, hemos visto ahí un grabado que nos indica un poco lo que es el inicio de cómo llegó esa magia o ese poder de esos imanes a los alquimistas. Y bueno, este jefe, que es el penúltimo, es el que sirve de antesala al jefe final, pues realmente es bastante sencillito. Lo único complicado es saber qué va a hacer, porque aunque tiene patrones repetitivos, no sean exactamente iguales. Entonces, la primera vez que te enfrentas o cada vez que llegas un poquito más lejos, pues puede quizás no pillarte por sorpresa y no saber exactamente qué hacer. Por ejemplo, con este rayo que barre toda la pantalla, si no te pones de inicio en una posición concreta, pues te lo vas a comer sí o sí. Pero al final, sobre todo, es, como veis, darle con el rayo en su parte central y luego estar más o menos atento a cuando va a salir ese rayo para esquivarlo. También esta parte es importante, estar advertido, cuando va a, junta esas plataformas, tenemos que subirnos a ellas, porque el suelo se va a electrificar y vamos a tener que estar ahí un rato subido. El patrón es más o menos siempre el mismo, lo que pasa es que tiene ligeras diferencias, entonces eso también hay que prendérselo un poco para actuar un poco con previsión, para que sea un poco más fácil. Y luego aquí, cuando parece que ya está derrotado y está aquí cayendo, pues hay que tener cuidado porque todavía está vivo. De hecho, la primera vez que me pasó esto, claro, morí. Pero vamos, ya no hay que darle, sino simplemente ir esquivando de un lado a otro y que no nos pille el rayo. Como veis, el rayo también avisa un poco, o sea, no. Dice que suena, no nos mata, sino que queda ahí como unas décimas de segundo antes de que sea realmente letal. Y bueno, pues aquí nos meten en lo que parece ser esta especie de cárcel, el jefe de la guardia, que nos ha vuelto a la vida o no fue derrotado del todo. Y aquí lo que os decía, que para acceder a esta parte final hay que tener un mínimo de pergaminos, parece que son 15, pero lo he dicho, pueden ser muchos más, pueden ser 36, de hecho hay como un pequeño grabado en la pared, lo he dicho, en la pared muchas veces hay como información extra. Pero lo único que he visto con 36 es que el final cambia ligeramente, que ya os lo comentaré ahora. Y bueno, ahora llegamos aquí a esta sala, que al principio no tenía muy claro lo que había que hacer, pero cada vez que subimos ahí, pues cambiar el color. Creo que inicialmente era azul. Y lo que hay que hacer es dejarlo en rojo, porque ahora tenemos que salir por la puerta que hemos entrado, pero claro, al haber cambiado el color es como si hubiéramos cambiado de dimensión, bueno, si no hubiéramos teletransportado. Y ahora por la derecha, al salir, pues es diferente. Tenemos ahora esta zona exterior. Hay que tener cuidado porque esa primera parte invita a no estar aquí usando el salto este, pero claro, enseguida te van a venir aquí los soldados y te vas a chocar contra ellos. La verdad es que los soldados no suponen ningún problema, los puedes eliminar con el rayo, los puedes incluso atravesar. Pero el verdadero problema es aquí, estas perforadoras, que primero hay que magnetizarlas y luego, poniéndonos del mismo color, como veis, saltarlas por encima. Y ahora, ese todavía es bastante asequible, más complicado va a ser otra perforadora que va a venir ahora en mitad de esta escalera, puesto que con su ángulo de inclinación va a ser un poco más complicado saltarla por encima. ¡Suscríbete al canal! Y aquí ya tenemos al rey, el rey malvado, pero antes de poder enfrentarnos a él, nos manda aquí a una zona oscura, a los calabozos, rompiendo ahí esa pared. Encontramos ahí lo que parece ser un cadáver. La verdad es que aquí al principio estuve bastante perdido, no tenía muy claro qué hacer. Porque es que el sitio se vuelve totalmente oscuro, como veis, a nada que salgamos un poco de ahí, donde estaba ese hombre, pues no se ve absolutamente nada. Y evidentemente no es solo ir de un lado a otro, sino que va, tiene toda la pinta de que va a ser necesario saltar algunas plataformas. Por lo tanto necesitamos luz. Así que primero nos acercamos aquí a este hombre, a este cadáver, que yo creo que se parece al que apareció al principio, al que nos llevó a esa casa cuando éramos bebé. Y la verdad es que algo que no me ha quedado muy claro del juego es el tema de qué tiene que ver la historia esta del rey y de su amigo, el alquimista o el mago, con lo que es el protagonista. No sé si es que el protagonista es un descendiente de ese alquimista y por eso le persiguen y van tras él. No sé, la verdad es que eso es algo que no he conseguido atar todavía. Vale, finalmente averiguo que usando, cubriéndonos de magnetismo, pues atraemos a esta luciénaga. Y entonces de esta manera sí que podemos más o menos ver y un poco hacernos la idea de por dónde hay que ir. Y por ejemplo ver esa escalera que no había visto y que al final era la que me impedía continuar. Y el juego pues en su momento yo creo que tuvo bastante éxito, de hecho cuando la primera vez que lo jugué sí que me informé un poco más y recuerdo que bastante se hablaba de él. Y recientemente incluso creo que ha tenido una secuela, o sea que lo raro es que creo que tardó bastante en salir. Y bueno, tras el susto que nos ha dado el monstruo este, pues ya enseguida nos vamos a enfrentar al rey ya cara a cara. Fácilmente podemos derrotar a este monstruo con el rayo. A este no directamente porque está la verja en medio, pero sí una vez hayamos salido de ella pues simplemente saltando. Aquí nuevamente. Este hombre de barbas. No sé si aquí es que nos lo abre o que simplemente tenía pensado abrir esta puerta. Pero vamos, nos libera, ya sea deliberadamente o no. Y ahora sí que va a tocar el enfrentamiento contra el jefe final. Que no es que sea difícil, pero sí que va a llevar unos cuantos intentos. A mí de hecho me llevó bastante, puede que sea media hora o casi una hora. Y lo he dicho, encima la primera vez que lo derroté no se me grabó. Pero bueno, luego se nota que es un combate en el que poco a poco vas cada vez mejorando, vas quedándote mejor en los sitios en los que tienes que estar. Porque en el segundo intento ya simplemente me costó 5 o 10 minutos. Entonces sí hay que poner especial atención a todo lo que va a hacer. Primero tenemos el ataque de la corona, que viene primero al sitio donde estamos y luego hace esa especie de barrido. Y luego ya vendrá el rey que tiene varios ataques. No se le puede atacar directamente como estáis viendo, sino que pondría el escudo y no lo devolvería. Esa fue la primera vez que me enfrenté a él, que no lo sabía. Ahora ya, pues este creo que ya debe ser el intento bueno. Ya están borrados todos los malos. Entonces lo he dicho, primero la corona hay que evitarla, viene el barrido. Va a venir el rey, que tiene varios ataques. Este es uno de los más comunes, que lanza, dispara contra el suelo y entonces... ...hay que saltar lo que es la estela. Y luego este es el momento en el que le podemos dar. Nos vamos al lado contrario de donde está él. Vamos a tener que saltar por encima mediante el uso del magnetismo. Y entonces atacarle luego por la espalda. De esa manera luego, como veis, nos intentará meter en una burbuja y ese es el momento que tenemos que salir de la burbuja. Y así le podremos dar. Esto básicamente se irá repitiendo, pero como veis ahora es más complicado. Porque habrá esas, ahora en esa segunda vuelta, habrá esa especie de palas que irán rotando. Y claro, entonces lo que es la parte de la corona se vuelve un poco más complicado. Esto, esto... Al principio me costaba mucho cuando salen esas dos luces. Siempre salen en el mismo sitio, a la izquierda la roja y a la derecha la azul. Al principio me costaba un poco saber cuál era la que tenía que usar yo para repelerme contra el suelo y así saltar, ¿no? Pero, realmente, al final simplemente me di cuenta que lo que tienes que hacer es simplemente pulsar... A ver si me acuerdo, creo que era el lado contrario, ¿no? O sea, si en la izquierda está el rojo y quieres ir hacia el rojo, pues entonces le pulsabas el lado derecho, el botón del lado derecho. También tiene este ataque, que bueno, esto es muy sencillo porque siempre es igual. Primero salen tres y luego dos, o sea que simplemente hay que quedarse con los sitios que van a ser seguros. Y aquí, finalmente... Creo que este ya es el último. Cuando nos meten la burbuja cada vez hay menos tiempo, eso sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y aquí, finalmente, pues es la propia corona la que engulle al rey. Y el juego, pues realmente ha terminado ya, pero todavía queda el hecho de coger la corona y llevarla hacia la derecha. Esto lo va a hacer bastante lento, o sea que vamos a tener que armar un poquito de paciencia mientras podemos saborear la victoria por haber derrotado al rey. Y aquí, pues tiramos la corona, no queremos saber nada más de ella. Y este sería el final normal, y lo dicho, cuando completamos el juego con los 36 pergaminos, pues el final es un poco diferente. Por lo que recuerdo, lo que hace es, en vez de tirar la corona, se la pone, y con eso luego lo que hace es volver al pueblo, que se veía al principio, el pueblo que ahora ya tiene más vida, no tiene la misma imagen destrozada que se veía al principio del juego, de estar invadida, o casi en las ruinas, pues se ve eso, se ve un poblado con vida. E incluso cuando llegamos a la izquierda del todo, se ve a lo que es la propia madre, o sea que no ha sufrido ningún daño. Y también le acompaña un zorro, un zorro que de hecho se veía ahí en la cámara del tesoro, que eso tampoco tengo ni idea de a qué puede indicarse, no sé si eso tendrá explicación en la segunda parte, o es algo que se me ha pasado totalmente. Y bueno, pues aquí, este curioso final de créditos, la verdad es que se ve ahí un poco como si fueran las marionetas, la verdad es que está bastante gracioso, también un pequeño resumen de los enemigos que han ido saliendo. Y bueno, pues esto es Teslagrat, muchas veces lo digo mal. Y la verdad es que es un juego bastante entretenido, no pretende tampoco ser un gran juego, pero con el tema este de la atracción-repulsión, el tema de los imanes, pues la verdad es que llega a construir puzles bastante divertidos, en los que algunos son... o tienes que pensar o tienes que ejecutar, tienes que tener una buena habilidad y ejecutar las cosas en un momento adecuado. Por un lado, te va a exigir un poco, tanto de cabeza como de luego de rapidez en manejar al personaje. Y pues nada, aquí lo dejamos ya con estos últimos minutos musicales. Venga, hasta otra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.